hola hola amigos bellos bienvenidos a tu cocina si 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 o si me presento mi nombre es laura para los que no me conocen y mis amores bienvenidos a un vídeo más de tentaciones con laura ay dios mío estoy súper contenta pónganme aquí abajito al hashtag tentaciones con laura para que lo empecemos a mover empecemos a tener interacción ustedes y yo en los comentarios y como dice aquí en el título mis amores unos chocolates saludables que les traigo les va a encantar súper fáciles ustedes mismos los pueden hacer y por qué no cuando tienes ese antojo de dulcecito vas y te endulzas la vida con estos chocolates porque son súper hiper mega saludables para mis personitas que no que pues no pueden ingerir el azúcar que son personas diabéticas para personas que se están cuidando de pues de una vida saludable que se yo mis amores pero está esta opción que les traigo es una delicia simplemente una tentación porque te vas a comer uno y no vas a poder parar para y parar de comer así es de que mis amores vamos con el vídeo pero antes te pido que te suscribas por aquí por donde está el botoncito rojo y me dejes tu like si te está gustando este vídeo y si llegaste hasta el final para que a mí me motives más de seguirte trayendo más vídeos y sigamos crece y crece y crece y crece más que les parece así es de que como decimos comenzamos bueno mis corazones de melones y estos son los ingredientes vamos a necesitar una taza de coco ahorita el coco está a su temperatura ambiente una taza de cocoa natural yo estoy usando el de jersey miren como verán es una 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 taza media taza de endulzante natural en este caso yo estoy usando stevia en polvo nueces al gusto y coco al gusto mis amores ok también vamos a necesitar un bol en donde mezclar nuestros ingredientes y en este caso yo estoy usando este molde de hielos con tapa pero si ustedes tienen de silicón pero al no haber trabajamos con lo que tenemos mis mundos ok bueno y aquí ya está el coco derretido lo puse como 30 segundos en el microwave vamos a mezclar nuestros ingredientes así como lo están viendo en el vídeo primero mezclamos el coco después la cocoa y chocolate natural recuerden lo es el jersey tiene que ser sin sabor en la azúcar de su preferencia recuerden que no necesitan ser exactamente estos estos ingredientes si quieres ponerles azúcar pones azúcar si quieres ponerle cocoa de la de la que tiene endulzante está bien pero esto se trata de que sean súper saludables mis amores trabajemos con lo que tengamos ok y coco si no tienes coco también omítelo y también le vamos a aumentar un poco de nuez si no tienes no es igual omítelo no hay problema el chiste es hacer nuestros chocolatitos propios así lo vamos a vaciar ahora en la taza para que sea más fácil de que lo podamos llevar al contenedor y listo y bueno ya aquí en el molde vamos a vaciarlo de cucharada en cucharada porque como quedó espesito pues no se puede no se puede voltear así la taza solamente entonces uno por uno vamos a llenar los cubitos de hielo y así es como se ven y estarán esto es todo mis amores así es como quedó y le puse unas pues poquitas nueces encima para que ese sea el adorno lo vamos a llevar al freezer por unos 10-15 minutos y yo prefiero ponerle con tapa para que no se contamine de lo que tengo ahí y listo y bueno aquí ya que pasaron los 10-15 minutos miren así solamente con un cuchillo se lo insertas en la orillita y salen solitos me costó trabajo mis amores pero nada es imposible siempre se los he dicho pero miren miren qué fácil y miren qué delicia ya se me está haciendo agua la boca mis amores que les pareció miren gustan miren nada más miren nada más la textura ahí se me cae la textura del chocolate mis amores como quedaron como vieron cuesta un poquito de trabajo sacarlos del molde por eso es recomendable que sea de silicona pero pues al no haber no haber no no hay no hay pues trabajamos con lo que tenemos desde que ahora viene la prueba mis amores este fue de uno de los que no quisieron salir se me pusieron rebeldes pero provecho con perdón de ustedes porque es de mala educación comer hablar y delante de muchos y yo sé que ustedes están viendo y se les están antojando saben a qué saben mis amores y desde la primera vez que los hice la verdad saben al chocolate chocolate abuelita a eso saben les recomiendo que los guarden en el refri yo ahorita ya que termine yo de sacar foto y demás los voy a poner en un moldecito y ponerlos en el refri si es que vives en un lugar muy caliente como aquí en arizona es súper hiper mega caliente aún estamos en los noventas así es de que se los recomiendo miren uno de estos que te comas no te hace daño bueno mis amores esto ha sido por el vídeo de hoy espero y les haya gustado yo quedé encantada siempre quedo encantada con mis postres porque los hago yo porque son tentaciones de la hora porque por mil cosas mis amores pero espero y las hagan si las hagan coméntame aquí abajito que te pareció tienes los ingredientes que son muy fáciles son muy fáciles si no tienes nueces puedes cambiársela por pasas si no tienes pasas puedes ponerle nada más coco y si no así solitos el chiste es endulzarnos la vida bueno mis amores espero les haya gustado no se te olvide que por allá por instagram seamos amiguitos si gustas conocerme más me sigas por allá por mis redes sociales que estaré por allá siempre 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 activa y siempre serán bienvenidos muchas gracias espero y les haya gustado este vídeo y mis amores recuerda que mientras hay vida hay esperanza les mando un fuerte abrazo de oso en la distancia de donde quiera que me veas y los veo en el próximo vídeo ups el esposito me está llamando bye bye ay este esposo siempre se le ocurre siempre se le ocurre cuando estoy grabando pero era texto mis amores era texto wow mis mundos acuérdate de suscribirte para mantenerte al tanto de todos los cuidados de belleza y mucho más de contenido así que ve, entra, comparte y sígueme en mis redes sociales 1 2 2 2 2 3 1 Gracias por ver el video.